MÚSICA Muchachos, cumplimos un año. Tenemos que salir a cubrir igual que siempre. Esta fue la semana que viene, ¿no? La semana que viene el miércoles. Este no. No, este miércoles cumplimos un año. Este miércoles cumplimos un año. No, yo... ¿Cómo vamos a trabajar? Si cumplimos un año, fuimos a todos lados durante un año y querés que trabajemos el día del cumpleaños? No, no, no. Tenemos que manejar la metodología de siempre. No, no, no. Y si tenemos que... tenemos que festejar. Ya tengo todo arreglado para ir a festejar el año. No, no, no. Yo no trabajo. No, no trabajo. Nada más pasa que cumplimos un año y no quieren hacer labor igual. No, pero no se hagan problemas. Lo manejamos nosotros. Bueno, dale. Sí, listo. Ahí está. Celular, agenda. Arreglense ustedes. Ahí está. Listo. Papita. Vayan tranquilos. Cuatro notas son, muchachos. No hay problema. Que tratemos. Todos los palos.